Estas raras, claro, estas bandas, pero no alcan nada Entonces, claro, no te digo, tengo demasiados movimientos Falta nada, igual, es para todo tu talento Pero tu talento no se me asoma Me lanzo a las cartas, es el de Joker, rapper de Roma En ningún momento esta que me lanza clavada No dices nada, solo vienes a verme, muevaras Ya cuando tengo un año, siempre soy consciente Sacan la baraja, pero conmigo se acabó tu suerte Estúpido, hoy día ya tan solo te trato Y hoy día tan solo vienes a pasar el rato Pero no vienes con tropa, mira la polera A ti no te dicen si la gente no te lanza ropa Eres tan pobre, puta madre, yo no lo entiendo Yo no sé qué es lo que tu vieja está preveniendo Entonces, claro, esta viene rima y se aflera A ti, claro, que me falta plata, pero a ti no te queda Entonces, claro, vengo a improvisar Es un cepillo, lávate la boca, hoy aquí van Quiero rapear con las cosas que me lanza A ti te lanza por esas venganzas Con las cosas que me agita Pero mira, tu vieja está que me vende cansita Entonces, taza, no viene la rima, te chiquita Viene la rima y se gana, fana Me lanza y este maricón dice No me lanza en marihuana Es que yo no soy fumón A diferencia tuya, yo sí tengo educación Mamá, yo no soy de la drogadicción A diferencia tuya, yo sí sé respetar mi pulmón Entonces, claro, que tengo la realidad Eres lo maldito, pero de aquí estás de universidad Yo estudio, yo me preocupo por mi futuro Pero tú que me va a decirlo a tu comparación Yo sí sufro Pero él no tiene carrera La mitad cero y la otra mitad la alcoherrera Puta madre, ¿quién te espera? ¿Qué desespera? Tengo más ingenio de lo que se espera Yo truco lo que tú quieras Entonces, ¿qué me vas a decir por este corte de pelo? Tanto lo tiene la rima y te crees bello Entonces, claro, que te dieron la rima real Yo estoy necesito porque te crees deprimido ¿Emo real? Yo no soy un temor real Yo no soy emo No me lo voy a cortar Pero entiende, hermano Corte de Benejo, Arete de Serrano Arete de Serrano ¿Qué estás diciendo? Entonces, ¿están todos claros? Yo no digo que tengo reflejo Pues claro, corte de quebrado A tu comparación tengo alta autoestima Y no me creen los complejos Última Yo no soy acomplejado Recibo bien lo que la gente a mí me ha dado ¿Por qué te agarras la polera? El novato, como sea, se desespera ¡Quieto! ¿Qué tú haces aquí? Si se vea, tú sabes competir Con la polera huevo, parecías un MC Sí, se quita la polera Que trate de salsearín Pero claro, usted es idiota Tan solo acá rota Me dice cara de sonado Y así vives en una choza Entonces, claro Tengo en la riva que se consiga Tretas fuera Y yo estoy dentro de la liga ¿Pero pa' qué rapeas si la gente no te escucha, huevón? En mi choza llega la ducha Tengo luz y agua Dime, ¿qué te llega en Jicamanca? ¿Pero qué está hablando este maldito maricón? Gordo huevón Y su desodorante baibón Entonces, claro, usted tengo la rita inteligente Mano arriba por siempre Con rap terciente Pero qué tarado este retrasado Su desodorante es comprarse un pollo pelado Estos pobres de huevo Una madre que me vienes a cerratear Yo te enseño de dónde viene mi lugar Y aclaro que canso el temor no le doy biblí Habla de pobre y su plata te echa la paz para ayudir Entonces, claro, ¿qué? Tú me vas a ganar Acá tan solo viene la cosa Y acá no va a contar Bueno, porque la suelta posculismo con la gente Pero para mí yo suelto algo diferente Yo no junto a Yurik, Perubik Mujer mandaba los platos Y tu almuerzo sabe a detergente Ey, mi almuerzo sabe a detergente No importa, igual, soy más inteligente Entonces, claro, tengo la rita que se paga Y tú, eso, claro, ya claro que te paga No me dijo nada, yo no le respondo Me siento tonto Yo solo fluyo sobre bombos Puta madre, ¿qué decirle a este enano? Porque eres enano Con ninguna flaca hablando Y aclaro que tan solo para mí este es un frío Acá ven de nuevo el parlante Para decir que te digas este chido Entonces, claro, lo organizo Muy buena batalla, hermano Yo sí te respeto